El cantante y compositor estadounidense Ryan Adams fue acusado por varias mujeres de ofrecerse a impulsar sus carreras musicales a cambio de sexo, una conducta indebida y de abuso emocional que él niega, según un reportaje publicado por el diario The New York Times. Entre las mujeres que denuncian a Adams está su exesposa, Mandy Moore, y la artista emergente Puebe Bridgers, quienes afirman que tuvieron ofertas para ayudarlas en sus carreras a cambio de relaciones sexuales. En una de las acusaciones contra Adams, una mujer llamada, Abba, afirma que, después de entablar un diálogo con el cantante cuando tenía 14 años, ella y él tuvieron relaciones sexuales por teléfono y tuvieron llamadas por esquipe en las que Adams se vio expuesto, según el Times.